Se disputó el último partido de la Liga de las Naciones de fase de grupos. Portugal necesitaba un empate para clasificar a la Final Four, mientras que España estaba obligado a ganar. Fue un partido con varias ocasiones de gol, Cristiano Ronaldo tuvo algunas, asimismo sus compañeros, pero la buena actuación del portero Unai Simón mantuvo el arco español en cero. Cuando el cero a cero parecía caer, España se encontró con el gol a través de Álvaro Morata al minuto 88. Centro al área interceptado por Nico Williams que dejaba completamente solo a Morata que solo tuvo que empujarla. De esta manera la selección española consiguió su agónica clasificación a la Final Four de la Liga de las Naciones, todo eso cuando Portugal ya saboreaba la clasificación con el empate. España le amargó la fiesta con su gol, un tanto que dejaba a Cristiano Ronaldo con esta reacción. El capitán de Portugal no podía creer que otro partido se les iba de las manos en los minutos finales, pero la polémica acción de Cristiano se dio cuando iba rumbo al vestuario. Cristiano estaba muy molesto por la eliminación de Portugal, se sacó la cinta de capitán y volvía a hacer el polémico gesto de lanzarla. Recordemos que Cristiano ya pasó un episodio similar hace un tiempo atrás, cuando salía molesto y tiraba la cinta de capitán al césped y además la pateaba. Esta vez Cristiano lanzaba la cinta de capitán nuevamente, un gesto que de seguro traerá reacciones. A Cristiano no le gusta perder, eso ya lo sabemos y se nota, y nos ha dejado esta reacción tras la eliminación de Portugal.